¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se escucháis bien? También es un control del compromiso del gobernante este foro que creo que no es muy frecuente en los tiempos que corren. Que un gobierno se ponga enfrente del ciudadano para que escuche sus opiniones, me parece que de ahí tienen que surgir noticias. Y ese ánimo es el que me gustaría que presidiera el encuentro de esta mañana. Hemos asistido ya a una noticia que ha dado el presidente. Y yo insisto en esto de las noticias porque he echado una cuenta en estos días y yo calculo que de un informativo diario, de un periódico diario, hay un porcentaje alto. Calculo que un 10% donde siempre hay una noticia relacionada con el bienestar social, con los mayores, con la infancia. Fijaos que las noticias sobre discapacidad, por ejemplo, la tercera edad, la dependencia, la infancia, ya forman parte del relato diario de la actualidad, de los medios de comunicación. Esto no siempre ha sido así, ¿eh? No hace mucho tiempo. Yo calculo que en unos 20, 25 años es posible. Claro que es mucho tiempo, porque ahora todo cambia mucho, ¿no? Pero si lo fijáis, no hace tanto tiempo, estas noticias formaban parte de determinadas áreas en los medios de comunicación. Y ahora no tenía una serie que tenía un carácter no tan informativo. Era una cuestión, si me apuráis, hasta menor. Se consideraba como una no noticia, sino que eran cosas que se hacían con un carácter benéfico, la calidad, entonces aparecían más en programas que en los informativos. Eso ha cambiado. Yo creo que esto ha dado un giro revolucionario basado desde mi punto de vista de periodista en la normalidad. Ahora es muy normal que estas cuestiones se traten en los medios de comunicación y que se traten con una metodología periodística, trasladando lo que interesa a la gente desde vuestras acciones en los colectivos. Yo creo que esto afecta ya a todos, no solamente a un área determinada, ¿no? Al que menos tiene, al que necesita más de los demás. Yo creo que esto nos afecta a todos porque ya hay nombres que han surgido y que aglutinan una manera de entender la vida y de entender la ayuda a los demás. Esto del tercer sector es nuevo y yo soy el primero que, lo confieso, que al principio dije, ¿esto qué es del tercer sector? ¿Por qué llamar tercer sector a lo que siempre se le llamaba en el mundo del periodismo las ONGs? Claro, ahora lo entiendo y en poco tiempo yo creo que lo hemos entendido. Es algo muy transversal que afecta a la economía, que afecta a la igualdad, que afecta a los valores. Tiene interés para el periodista vuestro trabajo y todo lo que tiene que ver con el trabajo social, la terapia familiar, la intervención psicosocial, la versatilidad, por ejemplo, de Cruz Roja, la especialidad, la cercanía de los ayuntamientos, plataformas, fundaciones, federaciones, entidades bancarias, universidad. En fin, esto antes era impensable. Todo esto conforma un tejido que periodísticamente y mediáticamente es muy interesante y hay que trasladarlo al ciudadano. El periodismo, y voy terminando, el periodismo ha encontrado en esto de la pandemia muchos focos e interés. Uno de los principales fue los fallecimientos en las residencias. De esto algunos colegas hemos hecho un análisis en muchas ocasiones. La noticia de que ha muerto mucha gente y cuando le ponemos números, se ha quedado muy corta de lo que luego ha venido a demostrarnos que esto era mucho más y nos ha hecho pensar en la sociedad a la hora de trasladar otras cuestiones. No solamente la gestión de las residencias, no solamente los números de los que nos han hecho. En uno, pensamos que ha habido cierta hipocresía en nuestra sociedad. Ahora nos hemos preocupado mucho de nuestros mayores y me decían algunos estudiadores, no hace mucho tiempo, cuando antes había una indiferencia absoluta. Cuando los mayores estaban en las residencias y estaban bien y no nos preocupábamos de ellos. La pandemia ha originado un debate social que yo creo que en los medios de comunicación se han implicado para que se pueda ir avanzando en lo que yo también he visto un concepto que para mí es nuevo, pero que me parece que ya hay que manejar. Modelo de bienestar avanzado. Yo creo que el futuro nos está marcando también un panorama de la actualidad en el que debemos tratar todas estas cuestiones y por eso es importante que estéis en los medios de comunicación. Si hay algunos colectivos que son accesibles para el periodismo, son los colectivos como los vuestros, los colectivos sociales. Solamente con levantar el teléfono ningún periodista tiene queja de que se tramite con mucha dificultad una entrevista o una declaración. Yo creo que eso pone muy en valor vuestro trabajo y vuestra disposición y el interés que tenemos en los medios. Tenéis que estar en los medios, tenéis que estar en contacto con el mundo de la comunicación porque todo se está especializando y el periodismo también tiene que hacerlo. No creáis que los periodistas entendemos de todo. Intentamos entender de todo. Pero el periodismo de hoy día nos lleva también a mucha especialización. Y eso en una región como esta también es un reto para los propios profesionales. Por eso es importante el contacto diario con vosotros. Desde mi experiencia personal, antes era noticia que hiciéramos un programa en la radio con personas de edad. Por ejemplo, era noticia. Ya no es tanta noticia que vayan a una radio que estén en un medio. Yo creo que en eso todos hemos tenido que ver y ese es el camino. La otra noticia o solidarios son programas que tenemos en Radio Castilla-La Mancha, en la radio pública, son programas de interés informativos. Lo hacemos por vocación y no por obligación. Y es muy enriquecedor en este sentido compartir experiencias y trabajo personal de gente como Trini, como Jesús, como Peppa, como Ima, Carlos. En fin, otros tantos que estáis ahí en esta mañana. La celebración de este foro es más noticia en esta edición por la pandemia. El debate se presenta interesante. Y las autonomías, y es mi última reflexión como periodista, yo creo que las autonomías han estado primero en el punto de discusión, poniendo muy en cuestión su manera de hacer. Yo creo que según han transcurrido los meses y ahora mismo, la pandemia ha reforzado mucho más el valor de las autonomías, de los cercanos, soy de los convencidos de que lo autonómico ha salido reforzado y más, nuestra región que siempre tiene en la acción social una entrega que nos ha distinguido y lo dice alguien que trata con informaciones. El número de informaciones, como os he dicho, lo pone de mariquesto. Pero hay un dato que lo respaldan esta mañana y que luego le pido a la consejera que nos lo concrete. El hecho de que esta es la sala con mayor número de participantes del foro. Yo creo que ese dato dice mucho de vuestro trabajo y de lo que queda por hacer. Y en eso vamos a estar esta mañana. La dinámica os la explicaré después, es muy sencilla. Lo haré después de que nos dirija unas palabras la consejera Aurelia Sánchez. Gracias a todos. Aurelia Conocí. Muy bien. Muchísimas gracias Ismael. Buenos días a todos, a todas y bienvenidos a este quinto foro de la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Quiero dar las gracias especialmente a Ismael Barrios, que como sabéis es el director de Radio Castilla-La Mancha, no solamente por compartir este foro, ahora también le va a tocar moderarlo un poco, ha hecho la presentación, pero también por la implicación y el contenido que nos ha trasladado. El plantear desde la Consejería de Bienestar Social, que te puedo asegurar que tanto los empleados públicos como las entidades siempre lo que hacen es la profesionalidad por delante del trabajo y el que plantees la cuestión del bienestar de la política social en los medios de comunicación es muy interesante, porque ese salto que hemos dado para poderle hablar a la ciudadanía y contarle todo lo que hacemos, creo que hasta ahora era una asignatura pendiente y sin embargo va formando parte de la normalidad, de la normalidad informativa. Quizá la pandemia desgraciadamente también ha ayudado un poco a eso, pero yo creo que es importante que estén en los medios de comunicación, que las entidades sociales, la política social en general que se hace en nuestra tierra pueda conocerse a través de los medios de comunicación y ahora mismo pues en radios como la Radio Castilla-La Mancha sí que incorporan y también la televisión nuestra autonómica incorporan muchos programas que son tremendamente solidarios y en la que la normalidad de su programación estáis muchas de las entidades o algunas de las entidades que estáis aquí presentes, hablando de cosas que hace, pues es verdad, un par de décadas o una década diría casi era impensable y que sin embargo ahora pues lo vemos con toda la normalidad del mundo. Por tanto, muchas gracias Inmael por tu implicación también personal en todos los temas sociales, creo que es muy importante. Hoy, como tú dirías, retransmitimos desde la Consejería de Bienestar Social. La consejería, yo siempre digo, de todas las personas, una consejería abierta totalmente a la ciudadanía en lo que lo normal es esto, lo normal es la participación, las entidades, las personas, el trabajo de cada día y nos sentimos tremendamente a gusto en este escenario. Quiero saludar también a las personas que esta mañana van a traducir todo nuestro lenguaje al lenguaje de signos. Nos acompañan dos personas de Cersón Mancha, aprovecho también para saludar al presidente que lo he visto por ahí en alguna pantalla y sobre todo a Sonia y a Olach, que son las dos personas que van a estar esta mañana con nosotros haciendo la traducción al lenguaje de signos. Como sabéis, todas las personas presentes estamos incluidas dentro de la mesa número uno de este quinto foro de la ciudadanía que se llama Políticas Sanitarias, Sociales y de Igualdad. Y dentro de esa mesa número uno, en la sala dos, en la sala de Políticas Sociales. La verdad es que disculpad si hay algún problema de conexión, pero creo que está saliendo relativamente bien a pesar de la gran cantidad de personas que hay ahora mismo conectadas, que pueden superar, yo creo que nos estaban diciendo que se podría acercar incluso a las 600 personas en el foro total de la ciudadanía y son números ya muy importantes para que lo puedan sostener a veces estas plataformas y lo están haciendo, lo estamos consiguiendo. Aquí, en esta sala, mejor dicho, de Política Social, como decía Ismael, es la más numerosa de todo el foro y estamos ya más de 100 personas conectadas en esta sala que luego vamos a intentar organizar para que pueda ser un foro participativo, como siempre ha sido aquí, en estos foros. Hemos compartido, y yo personalmente, con muchas de las entidades y de las personas presentes los cuatro foros anteriores. El último foro, recordaréis mucho, fue en febrero de 2019. Ahí pudimos analizar un poco las líneas generales de cumplimiento de la legislatura anterior. Y unos meses después de ese foro, la verdad es que nos encontramos ante un nuevo ciclo político, un ciclo político que estaba lleno de proyectos y lleno de ilusiones y en el que estábamos hablando de cómo conseguir, cómo reconstruir, cómo caminar hacia esa senda de recuperación social y económica. Y, sin embargo, hace exactamente un año, casi podríamos decir, nos sumergimos, entramos en uno de los periodos más complicados, ahora mismo tenemos que decir, del mundo contemporáneo. Nos metimos en un lugar totalmente desconocido, donde creo, y desde luego lo he sentido, que ha habido mucho sufrimiento, mucha incertidumbre, pero también tengo que decir que mucho aprendizaje y mucha esperanza. Yo, hace un momento, cuando estábamos un poco hablando y preparando este foro, yo me preguntaba y pensaba qué hacía yo el 12M. Ayer pensábamos que qué hacíamos el 11M o otros fechas que se nos han quedado tremendamente grabadas en la memoria. No sé qué hacíais vosotros en el 12M de 2020. Sabemos que en el 14M ya se había declarado un estado de alarma y estábamos, parece, como viviendo una invasión, una invasión o una situación parecería bélica, ¿no? Y una situación tremendamente confusa. Nosotros, el 12M, ya estábamos tremendamente preocupados y afectados. No solamente desde nuestra responsabilidad, sino también emocionalmente, y os puedo decir que algunas personas también físicamente, de pronto nos había inundado esta pandemia. Por eso, en el primer momento, quiero tener unas breves palabras de recuerdo a todas las personas afectadas, a sus familias, porque nunca lo vamos a olvidar y nunca las vamos a olvidar. Pero también, ahora más que nunca, el reconocimiento. Fundamentalmente a los profesionales sociales y sanitarios, porque ahora mismo es los que, desde esta consejería, han estado en primera línea. Pero a todos, absolutamente a todos, y a todas las administraciones y entidades, porque juntos hemos y estamos luchando mucho y aprendiendo también muchas cosas. Por tanto, enhorabuena a los profesionales. A muchos de vosotros, a los que estáis hoy aquí en estas pantallas, pues tengo el honor de conoceros, os conozco, hemos trabajado con la mayoría y seguimos trabajando codo a codo en multitud de proyectos y de programas y de servicios públicos, que es a lo que nos dedicamos en esta consejería. Nos hubiera encantado tener un foro presencial, pero bueno, este formato no es realmente el que hubiéramos querido, pero desde luego este foro sí que lo queríamos. Por tanto, ha sido posible, aunque sea en este formato. Toda esta pandemia, todo este tiempo que estamos pasando, porque claro, tenemos que pensar que en el foro, fundamentalmente vamos a dar cuenta de lo que hemos trabajado en el año anterior y cuáles son un poco las líneas y los proyectos de futuro. Y como digo, esta pandemia nos ha hecho cambiar mucho los planes y cambiar mucho los tiempos, nuestra trayectoria, todos esos proyectos que estaban previstos para el año 2020. Pero el Gobierno regional, el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha querido poner en marcha este foro, para poder reflexionar, para poder hablar de los proyectos, pero también para que de forma conjunta podamos incidir en los retos que tenemos por delante y podamos mejorar y evolucionar hacia la dirección correcta de las políticas sociales en nuestra comunidad. Eso es fundamental. El foro, por tanto, podríamos decir que es dar cuenta de lo que hemos hecho y también marcar las líneas de trabajo de futuro. Dentro del área que nos ocupa de las políticas sociales, sabéis que nuestras políticas son tremendamente transversales. También lo comentaba Ismael. Nosotros tenemos que trabajar con todos los departamentos porque trabajamos con personas. Y las personas no solamente, pues a veces son usuarias de nuestros servicios sociales y lo están pasando mal, son las mismas que son alumnado, que son personas que pueden tener problemas sanitarios, que pueden tener problemas de cualquier tipo. Es decir, tremendamente transversales. Ya sabemos que nuestra coordinación fundamental puede ser también con el sistema sanitario, con el que compartimos además aquí edificio y yo siempre la llamo nuestra consejería hermana. Y además, en este momento más que nunca es la que junto con nosotros pues se ha dedicado a salvar vidas en los sitios más frágiles que teníamos, que son las residencias de mayores. Tengo que nombrarlas porque obviamente no las podemos olvidar ni un solo minuto. Pero los datos que os puedo dar a día de hoy son datos muy tranquilizadores. Los últimos datos nos dicen que en Castilla-La Mancha hay cuatro residencias afectadas, pero de esas cuatro residencias están solo en dos provincias. Y una provincia está ya a punto de tener cero residencias afectadas. Por tanto, es tremendamente tranquilizador. Y tenemos ocho residentes afectados. Estas cifras nos hacen como respirar y decir, vamos por el buen camino. Sabemos que esto es fruto de muchas cosas. Por supuesto, del plan de vacunación que se está haciendo. Sé que con alguna que otra dificultad y alguna que otra consecuencia, pero está dando sus frutos. Y también de todas las medidas que se han puesto en marcha. Algunas muy duras. O sea, todos los que estamos aquí, y tengo que saludar también a los compañeros y compañeras de la consejería, de las delegaciones. Sabemos la multitud de cartas y de familias que nos dicen que quieren las visitas con sus familiares, que quieren verlos. Y el contener toda esa angustia, que sepáis que está siendo tremendamente duro. Pero ya va siendo posible. Ya vamos abriendo las puertas de la esperanza y todas las personas están respirando. Aunque también sabemos que tenemos que seguir apelando a la responsabilidad. Y lo decía el presidente, y lo decía también en el día de ayer, en la rueda de prensa con el consejero de Sanidad. Tenemos que seguir con estas medidas de protección en Semana Santa si queremos llegar al verano bien. Si queremos de verdad contener este virus. Por tanto, tenemos que seguir trabajando. Pero si las residencias han sido el foco fundamental, los hogares de las personas también. A las personas mayores, a las frágiles, las hemos tenido más que nunca en los hogares. Y tengo que decir que el trabajo que hemos hecho con otras administraciones, con los ayuntamientos, con las diputaciones, por supuesto con las entidades sociales, está siendo clave para poder ayudar a todas las personas que se encuentran en un momento más frágil. Y por eso podemos hablar, por eso podemos continuar y decir que el compromiso de partida del Gobierno es transitar hacia ese modelo de bienestar avanzado. Donde las personas tienen que ser el centro, tienen que ser el centro de atención. Pero donde también sabemos que ahora estamos incorporando otra serie de matices, como que la política social, el modelo de bienestar que nosotros ponemos en marcha, es un tremendo motor de riqueza y empleo en nuestra comunidad. Y eso tiene mucho que ver con la comunicación que decíamos al principio. De todas las aristas y todas las consecuencias que está teniendo este movimiento social que estamos haciendo aquí en Castilla-La Mancha. Donde a veces era un poco imposible, invisible, quería decir, invisible y extraordinario. Y ahora forma parte de la economía. Sabéis que ahora hablamos de esta economía, de los cuidados de esta economía, del bienestar. Y esto se muestra mucho también en los presupuestos, en los presupuestos que tiene la Consejería de Bienestar Social dentro del conjunto del Gobierno. En este año, el presupuesto de esta consejería son 843 millones de euros. 87 millones de euros más que el año pasado y un 20% más que hace dos años que nos veíamos en este foro, en este tercer foro. Un incremento importante, una apuesta importante, donde, digamos, el paquete mayor económico se lo lleva todo el sistema de dependencia. Al sistema de dependencia le corresponderían 574 millones de euros. No solamente para conseguir atender a las personas que se encuentran en situación de dependencia, sino para seguir trabajando por la autonomía de las personas, por la independencia, por la salud y por el bienestar. Ahí también va muchísimo presupuesto del sistema de dependencia. Pero toda esta planificación que tenemos dentro de nuestro modelo de bienestar nos va a permitir, en primer lugar, absorber los fondos y la financiación que proviene de Europa. Sabéis, y lo decía el presidente Emiliano García Paz en su intervención, que ahora mismo tenemos una oportunidad inmensa de poder aprovechar esos fondos europeos, pero tenemos que tener capacidad de absorberlos y tenemos que tener ya unas líneas marcadas, porque si no va a ser muy complicado ponerlo articular y explicar, obviamente, en la Comisión Europea cuando esto sea así. Pero sí que es cierto que en primer lugar tenemos un modelo planteado. Yo creo que tenemos unas líneas básicas ahora mismo de trabajo sobre las que no habíamos podido incidir por una cuestión presupuestaria. Me habréis oído en infinidad de ocasiones, ¿verdad? Quejarme ante el Gobierno de España de la necesidad de más financiación para la dependencia, pues ahora tenemos una oportunidad para poder modernizar todas las infraestructuras sociales, para poderlas adaptar a las nuevas necesidades y también para hacer esa transición digital que es tan necesaria en nuestra consejería y en todos los sistemas sociales que nosotros tenemos. Es una oportunidad muy grande estos fondos europeos y además ya están viéndose que son una realidad y quiero también hacer alusión a la convocatoria que publicamos, que aprobamos el martes pasado en Consejo de Gobierno y que sabéis que se publica el próximo lunes día 15 donde la financiación de esta convocatoria de los 37 millones viene a modernizar las infraestructuras sociales y a estar más preparados para lo que nos viene, para poder atender más y mejor. Y además da muestra esta convocatoria de la gran red social que tenemos en nuestra comunidad. Esta convocatoria yo decía que iba a llegar a más de 3.000 entidades del tercer sector, más de 800 centros residenciales, más de 47.000 personas, más de 18.000 profesionales. Todas estas cantidades nos hacen pensar en que movemos muchísimo pero lo movemos gracias a vosotros, a vosotras, a las entidades sociales porque yo creo que sin esta obligada colaboración no sería posible llegar a todas las personas y atenderlas como las estamos atendiendo sobre todo en estos momentos tan, tan, tan complicados. Esta convocatoria es la más ambiciosa en materia de infraestructuras que ha desarrollado el gobierno, cualquier gobierno de Castilla-La Mancha y ya es una realidad. Sobre todo, como sabéis, va a ir dirigida a poder modernizar las infraestructuras residenciales. Porque tienen muchas necesidades a pesar de que tenemos una gran red. En la Comparativa Nacional nuestra red residencial de mayores es una de las más importantes. Estamos en los primeros puestos. El número de plazas residenciales y el número de concertación. Los datos así lo agarra y el ministerio también lo hace público. En Castilla-La Mancha tenemos 343 residencias de mayores, casi 27.000 plazas residenciales, más de 11.000 plazas de ellas son concertadas y, como digo, constituyen una red fundamental a pesar de todo lo que han sufrido durante este tiempo. Y lo saben muy bien algunas de las organizaciones que nos acompañan como Artecan y Acescan, que son un poco las organizaciones que suman a los centros residenciales, además de otras. pero yo creo que ahí tenemos que estar más unidos que nunca las organizaciones y la administración para poder salir adelante porque es muy importante. Esta pandemia nos ha hecho aprender mucho, tener también experiencias distintas que nunca habíamos tenido en nuestros centros, en nuestros servicios, pero seguir apostando por lo que ya estábamos haciendo, que es ese modelo centrado en las personas, ese modelo personalizado donde se tiene en cuenta la gente y que ahora con esta nueva financiación nos va a permitir poderlo adaptar y poder seguir trabajando. Pero todas estas cosas no son de hoy, no son de ahora, las venimos haciendo y también por eso quiero daros cuenta porque es un trabajo que venimos haciendo a pesar de la pandemia durante este año pasado. Estamos trabajando para cambiar, estamos trabajando para mejorar y estamos trabajando para adaptarnos. En primer lugar, no solamente tiene que ser la financiación, sino que tenemos que cambiar normas, decretos, leyes, tenemos que actualizarlo. Ya sabéis y lo hemos hecho público que estamos trabajando por ejemplo en un decreto de calidad o de orden de mínimos, en un decreto que llamamos de mejorar las condiciones mínimas de los centros residenciales. Esto nos va a permitir mejorar. También estamos trabajando para poder adaptar los planes de inspección que también eran unos servicios que eran totalmente invisibles y ahora están en primera línea del trabajo que estamos haciendo y nos sirven de aval para demostrar la calidad en los servicios. Pero son muchas las normas que tenemos que cambiar pero también los planes que tenemos que realizar. El diseño de nuestros planes de infraestructuras estaban pendientes de financiación y ahora van a ser posibles. No solamente modernizar toda la red de residencias públicas sino también con esta convocatoria la red de residencias concertadas e incorporar también las nuevas tecnologías como decía. Hablar de las tecnologías o de la nueva economía de cuidados la digitalización de los centros ya estaba previsto y ahora tiene que ser una realidad. pero no solamente en los centros que también se va a invertir muchísimo. Sabéis que ahora la filosofía de atención se centra sobre todo en las personas y se centra sobre todo en el hogar en los cuidados del entorno. En este año 2020 a pesar de todo el trabajo que hemos estado haciendo hemos comenzado a trabajar en lo que llamamos una estrategia de cuidados en el entorno para que se pueda ordenar para que se puedan organizar la gran cantidad de recursos que hemos tenido que poner en marcha en los domicilios de pronto. Muchísimas de vuestras entidades hemos tenido que transformar y adaptarnos de cómo llegar a la gente que estaba en sus casas porque como sabéis los recursos que no eran residenciales han tenido que ser cerrados. Los centros de día de atención a personas mayores atención a personas con discapacidad los hemos tenido que cerrar afortunadamente han comenzado ya la apertura pero sabemos que habéis sufrido mucho también las entidades y las personas. Por eso hemos tenido que llevar los tratamientos a los domicilios toda la rehabilitación al domicilio y los profesionales habéis hecho un trabajo impresionante. Esto es fundamental porque como todo lo que vamos a decir a partir de ahora no solamente atiende a la gente sino que mueve la economía y además va en la línea de lo que ahora se llama luchar contra la despoblación e ir un poco en la línea del reto demográfico que como sabéis en Castilla-La Mancha y en otras comunidades como la nuestra ahora mismo es un objetivo fundamental. También han tenido la oportunidad de poder consolidarse este año pasado nuestra red de viviendas de mayores. Os puedo decir que es muy innovadora en el mapa nacional. Después de fijaros que el País Vasco tenemos una red de viviendas de mayores muy importante que atiende a 1.600 personas que hay 600 profesionales trabajando en 155 municipios y también es un recurso que a veces no se habla mucho pero que en este momento ha sido muy importante porque y va a seguir siéndolo o sea a lo largo de este año porque realmente hace que las personas vivan en su entorno donde quieren estar con su familia con su gente en su pueblo y eso tenemos que seguir trabajando. Quiero darle enhorabuena también a todas las entidades que trabajáis en el marco de envejecimiento activo. Castilla-La Mancha ha presumido de tener y porque así lo ha tenido unos proyectos tremendamente innovadores proyectos de termalismo proyectos de turismo social proyectos de rutas senderistas muchísimos proyectos que no hemos podido realizar como hubiéramos querido en este pasado año pero quiero dar la enhorabuena a todas las entidades que los desarrolláis porque os habéis adaptado a todas esas circunstancias y sobre todo las organizaciones de Castilla-La Mancha que son de personas mayores como la UDP la Federación Alcarreña ACUTE todas ellas han hecho un esfuerzo tremendo para poder llevar el bienestar a los hogares de la gente entonces enhorabuena. Y una cosa que hicimos obviamente sin saber que íbamos a tener esta situación de crisis es poder realizar programas muy intensos de capacitación digital para las personas mayores en la legislatura anterior y lo contaba yo en el último foro queríamos conseguir que todos los centros de mayores todos los mayores de los centros que fijaros que aquí son más de 100.000 en Castilla-La Mancha pudieran acceder a las nuevas tecnologías usaran los teléfonos móviles para poderse relacionar pudieran entrar en los chat y en las webs de los centros de mayores y la verdad es que eso que lo conseguimos en 2019 ha venido muy bien para este año 2020 las nuevas tecnologías les han hecho mucha compañía a las personas mayores pero quiero decir que detrás de eso hay un trabajo intenso de muchísimas organizaciones que estáis trabajando ahora mismo con los centros de mayores con la digitalización para que esto sea una realidad por tanto ahí también os doy la enhorabuena a todas esas entidades como inciso EAPN que habéis estado detrás de la digitalización de las personas mayores haciendo un trabajo excepcional parece que hoy toca un día de dar muchas las gracias pero es que es cierto y de reconocer el trabajo pero es que no puede ser de otra manera porque cuando miraba los datos veía que a pesar de todas las dificultades todo lo que hemos trabajado y todo lo que estamos trabajando desde el sistema de dependencia no se ha parado de trabajar fijaros es una realidad que los datos que tenemos desgraciadamente hay muchas personas que se han tenido que dar de baja del sistema de dependencia las hemos perdido pero sin embargo todos los empleados públicos de las delegaciones de la consejería han seguido incorporando incorporando personas al sistema para que puedan acceder a las prestaciones desde 2019 desde algo después del último foro que tuvimos 34.000 personas 34.000 personas han sido valoradas en el sistema de dependencia yo creo que es un dato importantísimo que muestra el intenso trabajo y la agilidad que se está haciendo desde nuestra región y lo que creemos nosotros en ese sistema este número de personas son o bien de nuevo acceso o bien también de revisión del grado o bien de revisión del PIA del programa de prestación es decir pero es gestión que se ha realizado y que nos permite estar ahora mismo con unas 60.000 personas dentro del sistema que se benefician de unas 74.000 prestaciones aproximadamente este sistema ha sido fundamental y se ha polarizado es decir ha ido dirigido a incorporar personas en residencias o a llevar prestaciones a los domicilios eso ha sido la clave porque no ha habido una situación intermedia en todo este tiempo todas las prestaciones del hogar se han incrementado significativamente una de las prestaciones más demandadas sabéis que es la teleasistencia en este momento tenemos más de 55.000 personas pero es que en 2020 se han incorporado más de 5.000 personas al sistema de dependencia esto es un dato muy importante y además dentro de lo que nosotros llamamos la teleasistencia avanzada está es decir la posibilidad de tener más sensores de protección en los domicilios se han incorporado 1.061 dispositivos en este año 2020 es decir el trabajo ha sido intenso pero además con una novedad importante que sabéis que es un compromiso además del presidente y es que cualquier persona de 70 años que lo necesite lo va a tener porque hasta ahora lo ha tenido pero además de forma automática de forma automática sólo con solicitarlo esto cuando acabe el estado de alarma se incorporará al nuevo decreto que vamos a desarrollar para que siga siendo así que siga siendo una realidad digamos ese acceso automático a la teleasistencia la ayuda a domicilio igual la ayuda a domicilio es un motor de riqueza y empleo tremendo en los pueblos pero además es una de las prestaciones más demandadas que tenemos fijaros que la ayuda a domicilio que es esa colaboración con los ayuntamientos llega a 690 municipios de nuestra región 23.000 personas han sido beneficiarias en el pasado año y tenemos casi a 6.000 auxiliares de ayuda a domicilio 5.900 auxiliares de ayuda a domicilio trabajando en estos casi 700 municipios ahora mismo va a ser una de las prestaciones que más vamos a mejorar dentro de un nuevo decreto de mejora de la ayuda a domicilio que vamos a poner en marcha que vamos a poder desarrollar donde va a ser clave no solamente la propia atención a la persona sino también la formación de las propias auxiliares y otros servicios como por ejemplo los productos de apoyo las ayudas técnicas todas las ayudas que necesitan las personas que viven en el domicilio fijaros en este momento nosotros tenemos las personas tienen 4.400 productos de apoyo es un número realmente importante y además estos productos de apoyo se han incorporado en un 63% desde 2019 es decir hemos tenido también muchísima más demanda de productos de apoyo en los domicilios que llegan a un número muy importante de personas de nuestra comunidad y luego uno de los programas que son pioneros e innovadores en Castilla-La Mancha son lo que llamamos el SEPAP Mejorate los servicios de promoción de la autonomía personal en este momento estos servicios que son innovadores y quiero decir que son casi únicos en el conjunto de España y que se dedican a la rehabilitación física y cognitiva de las personas de forma ambulatoria en este momento se están beneficiando 4.500 personas llega a 280 municipios y más de 400 profesionales lo están desarrollando por tanto estos son algunos de los datos de los que quiero dar cuenta y del trabajo que se está haciendo y que se ha hecho en 2020 en materia de dependencia pero como sabéis no nos conformamos y seguiré reclamando la corresponsabilidad y la financiación al gobierno de España os puedo decir que dentro del plan de choque de la dependencia que ha puesto en marcha el gobierno nacional el gobierno el gobierno de España Castilla-La Mancha ha negociado un incremento para el sistema de dependencia para 2021 de 18 millones de euros y digo ha negociado porque no ha sido fácil ha costado hemos tenido que presentar todos nuestros proyectos de pelearlo pero también eso nos va a permitir quitar la lista de espera en dependencia ir quitándola la lista de espera en dependencia para que no exista y no tengamos esa terminología en dependencia y también mejorar todos los recursos estos son cambios importantes dentro de la dependencia también tenemos un área fundamental con una red y una estructura grande que es la atención a las personas con discapacidad la red pública de nuestra región en discapacidad en materia de discapacidad es sólida y además está acompañada de infinidad de entidades sociales que la desarrollan de una forma con una profesionalidad una innovación y un rigor muy grande en nuestra región tenemos 350 recursos de atención a personas con discapacidad continuamente y tendríamos que decir casi diariamente ahora de otra manera se atienden a más de 11.000 personas por parte de 2.000 profesionales por tanto mueve también toda esta red tan importante que tenemos pero el número de entidades son 250 en torno a 250 son las entidades de discapacidad de nuestra región como digo un tejido asociativo impresionante y que ha mostrado tremenda fortaleza en este tiempo de pandemia donde siempre lo más importante era atender a la gente tener en cuenta sus decisiones y seguir creciendo en atención fíjense con relación a los datos desde 2019 se han incorporado 470 plazas especializadas más y además podemos decir que a lo largo de todo el ciclo vital de las necesidades de las personas con discapacidad pero hemos puesto el acento en dos momentos importantes digamos de la vida de las personas con discapacidad en primer lugar la atención desde el nacimiento la atención temprana ahí sabéis que desde el gobierno y el propio presidente lo han hecho en muchas ocasiones es fundamental porque toda la prevención viene luego a hacer que la persona viva mejor y hacer más sostenible el sistema en estos desde 2015 en Castilla la Mancha se han abierto 12 centros de atención temprana y en este momento se está trabajando con en torno a 6.000 familias en los 52 centros de atención que tenemos en nuestra comunidad un cambio importante que va a seguir creciendo porque es fundamental pero si hay una línea que yo quiero destacar es que no solamente se atiende en esos centros sino que la coordinación con sanidad y educación esa transversalidad de la que siempre hablamos interdisciplinariedad que siempre hablamos es una realidad y atendemos a las personas desde digamos desde los grandes pilares del estado de bienestar desde la parte sanitaria desde la parte social desde la parte educativa y otro de los pilares donde hacemos hincapié en la atención a las personas con discapacidad es en la inclusión laboral hemos desarrollado en nuestra comunidad unos servicios de capacitación que os tengo que decir también que son pioneros pero que ahora son una realidad cuando hace unos años yo recuerdo que la entidad CECAP nos hablaba de la capacitación veíamos que era una innovación que tenemos que poner en marcha y ahora todo el sector asociativo lo está incluyendo dentro de sus servicios en nuestra región tenemos en este momento 16 servicios pero de ellos 14 servicios de capacitación han sido en estos últimos cinco años casi mil personas ya incluidas y atendidas en los servicios de capacitación casi 100 profesionales trabajando en lo que es una innovación porque el servicio de capacitación no es solamente procurarle la inclusión laboral a las personas sino es sobre todo el acompañamiento profesional que se hace a esa persona para que de verdad se encuentre bien consiga su proyecto de vida y pueda conseguir lo digo entre comillas ser feliz ya sé que quizás eso es un valor absoluto y solo encontramos momentos y pequeños momentos pero no sé conseguir ese proyecto de vida seguro que es muy satisfactorio para todas las personas con discapacidad y sus familias y esto está incluido dentro de esta mejora del modelo de atención a la discapacidad que fue un acuerdo de colaboración entre el gobierno y el CERN que firmamos que suponía no solamente mantener la estabilidad del movimiento asociativo sino pensar en las personas pensar en los profesionales y pensar en las familias y esto es una realidad una realidad que además nos ha llevado a pensar que en esta crisis sanitaria pues y que iba seguida obviamente de una afectación social y económica a veces las personas más vulnerables siguen siendo todavía las más vulnerables cuando aparece una crisis en principio sabéis que se decía que esta pandemia no entendía de nada no entendía de clase social ni de ideología ni de país pero nos damos cuenta que las personas más vulnerables posiblemente son las más afectadas y que nosotros como profesionales del bienestar tenemos que estar ahí para poderles ayudar ha habido grandes cambios y grandes oportunidades sabéis que que se ha tenido que acelerar la puesta en marcha del ingreso mínimo vital una prestación que llevábamos solicitando muchísimas comunidades autónomas y el propio gobierno de España y que ahora es una realidad eso nos ha hecho que todas las comunidades autónomas tengamos que reorganizar nuestras prestaciones pero además de reorganizar nuestras prestaciones nosotros hemos seguido trabajando en nuestra línea aquí en Castilla-La Mancha pusimos en marcha la primera estrategia contra la pobreza y desigualdad social la primera de España y lo hicimos con EAPN todavía la estamos desarrollando y estamos ya evaluando esa estrategia que llegaba hasta el año pasado y pensando ya en la nueva estrategia que vamos a poner en marcha esto ha sido muy importante y ha marcado y ha marcado mucho la línea la organización y la directriz de las políticas sociales y sobre todo de protección social aquí en nuestra comunidad pusimos en marcha proyectos y planes importantes como el plan de pobreza energética también pionero que en estos años desde que comenzó ha podido llegar a casi 90.000 personas la mitad menores pero como digo el ingreso mínimo vital nos hace reorganizar y cambiar todo nuestro sistema de protección social y de nuestras prestaciones tenemos previsto desarrollar un bueno poner en marcha crear un decreto de prestaciones sociales que queremos hacerlo con todo el tejido asociativo estamos trabajando en la línea base para poder reorganizar y armonizar todas las prestaciones sociales que están en nuestra comunidad aquí en Castilla-La Mancha y en este momento si hiciéramos un recuento de las prestaciones sociales que hemos tenido en 2020 y yo lo decía también hace unos días en 2020 las prestaciones sociales llegaron a más de 100.000 personas es decir porque tuvimos más de 41.000 prestaciones en primer lugar las nuevas el ingreso mínimo vital que ha podido llegar a unas 7.500 personas pero también unas ayudas de emergencia excepcional COVID que han llegado a más de 11.000 personas pero también nuestras prestaciones las de Castilla-La Mancha el IMS el ingreso mínimo de solidaridad ha llegado a 2.500 personas porque aunque no han podido acceder se han mantenido todas las personas que tenían derecho y lo seguimos manteniendo las ayudas de emergencia social han llegado a 3.200 personas las ayudas de pobreza energética a 3.500 personas en este pasado año las ayudas que tenemos aquí en nuestra región a las personas en situación de viudedad 790 o por ejemplo también las ayudas de familias numerosas ha llegado a 13.000 familias numerosas quiero decir que las ayudas económicas a familias numerosas somos la única comunidad autónoma que las tenemos es decir el carnet de familias numerosas además el carnet digital que lo sabe muy bien el presidente de las familias numerosas pues ahora mismo ha supuesto un avance pero como digo esas ayudas hacen falta pues porque también todas las modalidades de familia pueden tener dificultades económicas y sociales y es fundamental el apoyo a las familias y en este caso a toda la tipología de familias y ese apoyo a toda la tipología de familias está dentro de nuestro plan de infancia y familia 2018 2021 en el que hablamos no solamente de la protección de los niños y niñas de nuestra comunidad sino también de todas las modalidades de familia con el respeto absoluto a ese tipo de modalidades y es un plan de infancia y familia que lo estamos desarrollando fundamentalmente con la POI con la plataforma de organizaciones de infancia pero también con la multitud de organizaciones que trabajan en esta línea tiene muchos objetivos pero yo solo quiero resaltar alguno de ellos en primer lugar ayudar a las familias cuando tienen dificultades en los momentos de crisis vitales desde el nacimiento de los hijos la adolescencia situaciones complejas donde nosotros hemos puesto en marcha unas aulas de familia que intentan trabajar aspectos que llamamos parentalidad positiva cómo educar en positivo cómo ayudar a las familias que en los momentos de crisis puedan tener ese apoyo profesional en la educación pero también una fórmula muy importante y es que la familia es el núcleo de protección social pero ese núcleo de protección social a veces podemos quebrantarlo para mejorarlo y ese aspecto fundamental lo hemos desarrollado en ese plan que tenemos para poder evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza solo en ese caso rompemos ese sistema de protección para que los hijos no hereden la pobreza de los padres tenemos proyectos pilotos muy interesantes en nuestra comunidad que van efectivamente dirigidos a eso y que pasan por la protección social y por supuesto por la educación social pero para hacer todos estos proyectos todos estos programas son imprescindibles imprescindibles las organizaciones sociales el tercer sector las entidades privadas la colaboración con todas las administraciones es la única forma de conseguir el objetivo que es mejorar el bienestar que como sabéis es el objetivo fundamental de toda esta consejería y de todo el gobierno en materia de política social y voy terminando con unas conclusiones concisas como sabéis el foro de ciudadanía que hoy estamos desarrollando es una iniciativa y además única del gobierno del presidente Emiliano García Páger con un proyecto que podemos decir y con un formato que es colaborativo y participativo en el que se trata de en primer lugar dar fe o dar muestra de los compromisos que hemos cumplido de los compromisos cumplidos o de los que quedan por cumplir que son muchos también los que quedan por cumplir pero también en colaboración con vosotros sentar las bases de lo que va a ser la línea de acción en el próximo año en los próximos años y lo queremos hacer exactamente con vosotros en este foro se muestran los principios fundamentales y lo decía también el vicepresidente en su intervención los principios fundamentales de este gobierno la transparencia el diálogo la cercanía el consenso pero sobre todo la apuesta y la defensa del estado de bienestar en nuestra comunidad por parte de nuestra administración donde los pilares fundamentales son siempre las personas más vulnerables a las que más hay que ayudar esa protección social que incorporamos dentro de nuestro sistema público de servicios sociales de nuestro sistema de dependencia en Castilla-La Mancha tengo que decir que esta terrible pandemia y todo el devenir de todos los acontecimientos que han venido después y de toda esta crisis han acelerado muchísimo los cambios sociales nosotros desde la política social no podemos quedarnos atrás ni Castilla-La Mancha se puede quedar atrás ni ninguna persona se puede quedar atrás y menos todas las personas que trabajamos en política social ahora tenemos esa oportunidad de avanzar de crecer de cambiar de mejorar lo vamos a hacer gracias entre otras cosas a toda la financiación europea que llega pero también a las líneas firmes que tenemos aquí nosotros y también a esa colaboración con vosotros que es totalmente imprescindible e indispensable ahora vamos a utilizar un discurso en los que la palabra adaptar modernizar digitalizar hacer que el sistema social sea más sostenible es lo que vamos a tener en el día a día estos son nuestros términos de ahora con los que vamos a trabajar y para eso necesitamos unir fuerzas unir todo nuestro conocimiento toda la innovación toda la investigación para conseguir de verdad unos resultados y un cambio importante que dé respuesta a las necesidades de las personas ese es el objetivo de toda nuestra acción y para eso como también lo decía el presidente os necesitamos os necesitamos a todo el tejido asociativo a todas las entidades privadas al tercer sector nos necesitamos para poder avanzar en Castilla-La Mancha nos necesitamos para poder avanzar en bienestar con esto termino mis palabras y os doy las gracias por toda la atención creo que me he extendido quizá más de lo que me hubiera gustado pero las dificultades quizá hacen que tenga que hablar un poco más despacio casi hasta para que mi retorno me permita escucharme y muchas gracias a todos a todas y ya tiene la palabra nuestro querido compañero y periodista Ismael muchísimas gracias consejera bueno hay dos maneras de que se escuche vuestra voz y de que hagáis vuestras aportaciones tenéis un chat a vuestra disposición en el que podéis hacer vuestras preguntas y yo me encargaré de agruparlas si hay varias relativas al mismo tema y se las traslado también si alguna persona quiere intervenir con alguna valocución lo puede hacer probablemente con levantar la mano o bien a través del chat yo la daría paso os robo brevedad para que todo el mundo pueda participar el mayor número de personas si os parece vale no os voy a poner tiempo tardado porque no es el caso si es un foro abierto tendremos que utilizar todo el tiempo que necesitemos pero si reaccionar el tiempo para que podamos dar paso a todo tipo de preguntas porque esta es la esencia del levante veo que Dione Sánchez pide la palabra por un lado hay alguien más voy recogiendo algún turno de palabra para para dar paso antes una cuestión Dione si me permite hay una cuestión en el tema en el discurso de la consejera me llama la atención bueno todo lo que cuando se le ponen cifras todo el trabajo que se realiza en colaboración con las entidades pero en la cuestión de la salud mental ¿cómo se ha trabajado en el tema de salud mental en las residencias de mayores? que esto también ha sido algo que la salud mental parecía que era cosa de unos pocos y ahora se ha puesto precisamente en el primer plano y una de las prioridades para salir de la crisis ¿cómo se ha trabajado en esa línea? bueno es cierto que la salud mental la salud mental además tendría que decir en el entorno casi de toda la ciudadanía ¿verdad? también se ha visto afectada en este tiempo nosotros pusimos en marcha en nuestros centros residenciales un programa muy interesante de soporte emocional es verdad que se han podido beneficiar pues aquellas personas que más les surgía y que más lo han necesitado pero durante sobre todo el último semestre del año pasado este programa de soporte emocional donde había psicólogos y psicólogas clínicas especializadas han podido atender directamente pues a por ejemplo a residentes a familiares o a trabajadores de las residencias cuando lo han necesitado también han puesto en marcha webinar distintos sobre temas relacionados incluso muy dolorosos con la pérdida con el duelo y yo creo que ha sido ha sido un programa muy interesante que yo creo que vamos a tener que retomar y ya lo adelanto posiblemente este año en 2021 porque creo que si la salud física es clave las huellas emocionales las huellas psicológicas que va a dejar esta pandilla van a ser graves y vamos a tener que ayudar sí vamos a pagar José ¿no es posible que escuchemos a Dionis de Acescan que tiene una pregunta relativa ¿me escucháis verdad? perfecto hola Ismael buenos días soy Dionis de Acescan de la asociación de residencias de Castilla a la mancha del sector solidario en primer lugar no es una pregunta es una pequeña reflexión y voy a ser breve pero quiero trasladarla en primer lugar quiero dar los buenos días a todos los compañeros del tercer sector y gracias por el trabajo que hemos hecho todos cada uno en nuestros servicios en nuestra área porque creo que se ha demostrado más que nunca en esta terrible pandemia que somos fundamentales como dijo en una intervención Gregorio Gómez Bolaños los servicios sociales somos el cemento de los edificios que no se ve que parece que es oscuro y frío pero somos somos el pegamento de la sociedad eso es lo primero a todos y luego consejera te quiero trasladar de verdad desde el corazón María José Silvia te lo voy a trasladar a ti pero es extensible a Ana a Toñi bueno a todos los compañeros de la administración porque creo que si siempre antes de pandemia como bien ha dicho consejera la negociación hablar hablar buscar soluciones buscar la mejor manera ahora mismo incluso estamos también conectados en corazón por lo que hemos sufrido decía antes consejera que si os acordáis nos acordábamos del 12 de marzo desde Acescal no nos queremos acordar y hay que mirar para adelante aunque esto no ha acabado no estamos estamos muchísimo mejor y hay que decirlo como bien has dicho consejera gracias a Dios solo hay 8 residentes positivos son mucho y aunque no ha acabado si que podemos hacer una pequeña valoración de lo que ha sido esto entonces creo que estamos conectados ya en alma porque solo las personas que hemos estado al frente cada uno en su responsabilidad usted consejera que era la máxima responsable por su cargo y los que estábamos en este caso permitirme que me centre en las residencias de mayores disculparme al resto que como bien ha dicho el presidente nadie sabía lo que era esto esto ha sido una crisis sanitaria el modelo de atención a las residencias no se ha tambaleado en absoluto y creo que lo hemos demostrado entre todos desde la consejera con todos los departamentos no se ha tambaleado ha sido una crisis sanitaria que por desgracia pilló a todo el mundo y en este caso a nuestra sociedad y a sanidad como nos pilló entonces creo que salimos reforzados aunque solo sea por por cómo hemos sido capaces primero porque era nuestro trabajo por supuesto pero no era nuestra vocación hemos estado al frente entre todos hemos logrado hacerlo de la mejor manera posible todos hemos cometido fallos faltaría más faltaría más pero creo que hemos demostrado y que Castilla-La Mancha somos una región sobre todo del tercer sector somos muy grandes y nadie hemos mirado hacia atrás nadie y usted tampoco consejera hemos tenido momentos malos ¿verdad? consejera a veces pero claro los nervios el intentar porque creíamos que esto que esto no podía ser y hasta que nos dimos cuenta exactamente que es lo que estaba ocurriendo pero creo que de verdad con mucho trabajo y con mucho amor mucho hemos logrado salir yo es que enseguida me emociono disculparme pero creo que vamos por el buen camino el decreto del otro día es un avance importante y hay que poner en valor que esto ha empezado aquí en Castilla-La Mancha en el resto de comunidades hablaba con compañeros de Andalucía y nos y decían que que maravilla es un avance es importantísimo estamos es una es una es un un chute de energía positiva de decir vamos a modernizar vamos a cambiar vamos a hacer y estamos ahora mismo hoy para mí es un día un poquito de emociones tanto el presidente lo que ha dicho como ha comenzado usted consejera y seguimos trabajando ustedes nosotros no paramos porque el tercer sector es así no paramos y tenemos mucha fuerza y entre todos sé que lo vamos a conseguir vamos a lograr salir de esto y vamos a salir reforzados estoy segura muy reforzados nosotros cuando hablamos cuando hablamos con los directores siempre decimos cuando nos marchemos a casa cada noche nos tenemos que ir satisfechos de que hemos hecho todo lo que hemos podido y creo que usted consejera debería si no lo hace hacer lo mismo y un ruego un ruego a Ismael puesto que es periodista y un ruego has hablado Ismael de que muchas veces los medios de comunicación no se han acordado de nosotros y ahora se han acordado y no concreto ni muchísimo menos al contrario en Castilla-La Mancha Media al contrario nos ha apoyado en las residencias pero si usted tiene algún foro con otros compañeros hablarlo porque a veces cuando se han acordado de nosotros nos han hecho mucho daño y no digo solo las instituciones los mayores que estaban en las habitaciones solo tenían acceso al mundo aparte de que hables y comunicándose con familias con la televisión eso es mi ruego Ismael que tiene algún competencia o algún sitio donde luego lo pueda tratar muchas gracias consejera y ya está luego le hago yo la pregunta que tenía y se ha emocionado y ha entrado en el elogio por lo que a mí respeta totalmente de acuerdo eso es lo que llamamos en la profesión ataques de periodismo la noticia para el periodista está normalmente pues en las cosas malas y negativas y a veces esos ataques de periodismo nos lleva a perder cierta objetividad pero también es verdad que la pandemia ha obligado al periodista muchas veces a tener que contrastar muchas cosas y la veracidad de las noticias está siempre en el contraste a veces no hemos sido capaces de eso y la información que se ha trasladado ha sido sesgada y eso es malísimo para el periodismo decía a propósito Johnny la pregunta que tenía también preparada consejera es si va a cambiar la financiación de los servicios sociales y luego le planteo otra cuestión que tiene que ver con la actividad de Logopedia ¿va a cambiar la financiación de los servicios sociales? lo planteaba Johnny bueno tenemos que avanzar y el avance y la mejora tiene que ir en todas las líneas ya hablaba de que ahí tiene que haber cambios normativos que nos permitan ser más exigentes pero si queremos conseguir más calidad mayor calidad sabemos que cuesta más por tanto ahí tendremos que entre todos como se suele decir arrimar el hombro pues para que llegue mucha más financiación a todos los recursos sociales yo hablaba también del compromiso de lo que está costando la negociación con el gobierno de España pero efectivamente sabéis que dentro del sistema de dependencia de 100 euros 80 pone Castilla-La Mancha y menos de 20 pone el gobierno el que vaya incrementando el sistema de dependencia aquí va a ser clave porque esto va a revertir totalmente en el sistema porque además exigimos siempre como sabéis que sean fondos finalistas que vayan directamente a quien los necesita y a lo que lo necesita entonces tenemos que mejorar la calidad tiene que mejorar la financiación tenemos que mejorar la corresponsabilidad y luego también tenemos que desde luego mejorar la imagen y la confianza que la ciudadanía tiene en el trabajo que hacemos desde lo social y para eso como decía Dionis los medios de comunicación habéis sido clave y vais a seguir siendo clave pero luego sí a propósito de las residencias de mayores y que tiene que ver con la actividad de Logopedia Cristina del grupo SAC Pablo Abilés preguntan se ha hecho patente la necesidad y la importancia de la logopedia en la residencia de mayores pero les preocupa cuál es el futuro profesional dentro de de su actividad se va a reforzar se potenciará esta actividad consejera bueno pues de verdad saludo a todos los profesionales de los colegios profesionales que nos acompañáis en particular al de Logopedas o al de Logopedia que habla y que interviene nosotros yo os hablaba de un programa que hemos impulsado desde esta comunidad y que es muy pionero que son los SEPAP los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal que dentro de la rehabilitación que hacen uno de los profesionales que hemos incluido ahí son precisamente los profesionales de la Logopedia y es una novedad muy importante porque sabemos que ese trabajo es fundamental ahora mismo es un área de conocimiento que tienen la oportunidad de poderse desarrollar aquí en nuestra comunidad en todos los avances que ha habido de la universidad tienen esa oportunidad y se van a ir incorporando a muchísimos proyectos yo recuerdo porque he tenido la oportunidad de compartir sabéis que me gusta conocer todos los servicios por ejemplo muchas asociaciones de Parkinson que seguro que también nos acompañan ahora mismo los logopedas son imprescindibles para poder ayudar a las personas que pueden tener una situación de Parkinson o incluso de Alzheimer y que está relacionado no solamente con los que nos podemos imaginar y seguro que los logopedas que nos escuchen no saben mejor que solamente hablar y mejorar la verbalización sino por ejemplo mejorar la deglución en muchas personas y ahí están haciendo un trabajo impresionante os felicito y que sepáis que sois uno de los profesionales que os habéis incorporado más tarde que otros al área social pero que tenéis una proyección de futuro muy importante y vamos a contar con vosotros una intervención que le pido a Cristina que quería intervenir sobre el tema por la ayuda a domicilio Cristina quería preguntar a Cristina si tienes que abre tu micrófono Cristina hola buenos días bueno en primer lugar como ha dicho Bioni saludaros en este caso a todas consejera Ismael muchas gracias por participar evidentemente en el foro es cierto que pues escuchando escuchando a la consejera se ha hecho mucho durante este último año donde nuestro sector en este caso nosotros somos una entidad prestadora de servicios sociales tanto en Ciudad Real como en Toledo en más municipios muchas veces son municipios rurales municipios pequeños entonces no solamente ha sufrido el tema de las residencias que evidentemente estoy de acuerdo completamente en cada una de las palabras de Bioni se ha sufrido mucho en las residencias de mayores pero hay más servicios que han sufrido como es el de la ayuda a domicilio en este caso los servicios de ayuda a domicilio al principio al inicio de la pandemia eran los eternos olvidados no parecía que terminasen de encuadrarlos dentro de ningún sector y gracias a los servicios de ayuda a domicilio muchas veces eran la única ventana a través de la que los usuarios podían contactar o hablar con alguien porque el servicio de ayuda a domicilio en ningún momento se ha paralizado en ningún momento se ha dejado de prestar se han tomado las medidas necesarias incluso sin tener episuficientes se han hecho todo lo posible a través de ayudas de gente voluntaria a través de incluso bolsas de basura para poder atender en los domicilios entonces claro nosotros queríamos saber un poco si la financiación en este caso de la ayuda a domicilio que creemos que es pues principal y que es el servicio que más atención da centrada en la persona si va a tener algún tipo de financiación que era lo que comentaba te he comentado antes en el chat que la consulta la hacía yo y a lo mejor ha habido alguna confusión eso con respecto a los servicios de ayuda a domicilio como también comentaba el tema de las viviendas de mayores es cierto que nosotros también gestionamos viviendas de mayores son al final trabajan como pequeñas residencias el problema de las viviendas de mayores es que hay residencias pero no son así la financiación que tiene en este caso una vivienda de mayores es muchísimo menor que pueda llegar a tener una residencia con todo el tema de la pandemia pues se han visto acentuados el aumento de los gastos estructurales aparte del aumento de IVA etcétera etcétera el aumento de los gastos estructurales de estructura de lo que es la vivienda y luego la atención en este caso de los usuarios que al pasar la pandemia pues son mucho un poco más dependientes que lo eran antes de la pandemia por lo tanto necesitan más atención específica en este caso del personal que tenemos a cargo por lo demás pues volver a agradecer en este caso la participación y muchísimas gracias a ambos gracias Cristina vamos a vamos a hacer que hay varios planteamientos en torno a la ley de apoyo garantizado consejera después de más de dos años de su publicación en el diario vital de Castilla La Mancha entró en vigor en febrero del 19 dado el plazo los reglamentos del modelo del plan personal el acceso la organización la composición y las funciones perfiles profesionales la organización y funcionamiento Cristina la presenta del Fermi y la podemos escuchar Cristina Buenos días no es Cristina soy Marce soy la técnico jurídico del Fermi de Castilla de Mancha la pregunta está prácticamente tan raro no podía formular según va en el SAP y se refiere a la ley 3 barra 2018 de protección y apoyo garantizado en la cual se colaboró activamente desde el CERMI desde algunas fundaciones en su elaboración en estrecho trabajo junto a la Consejería de Bienestar Social y bueno es una ley que entró en vigor en mayo de 2018 que había nueve meses de plazo para elaborar y desarrollar una serie de reglamentos y de desarrollos normativos que son imprescindibles para que realmente esta ley que viene a cubrir y a dar cabida algo tan esencial como es el derecho a la autodeterminación y el derecho a la voluntad de las personas con discapacidad que puedan decidir y determinar un poco cómo quieren vivir creo que es una ley en la que se trabajó mucho tiempo me consta que muchas de las personas que están escuchándome son conscientes de ello con mucho conocimiento personal jurídico y demás y creo que es algo que hay que sacar adelante no puede ser que hayan pasado dos años y aún estemos en la misma situación en el mismo punto inicial que su aprobación en mayo de 2018 gracias 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 marcelina por tu intervención y que sepas que es una preocupación compartida efectivamente la ley de protección a poder garantizado fue una ley pionera y es una ley pionera porque el gobierno de España está trabajando en una similar pero en este momento seguimos siendo la comunidad autónoma más innovadora en esa materia y es cierto que desde antes de que comenzara la pandemia tenemos ya preparado un borrador que desarrolla todos los planes de futuro podríamos haber hecho muchas cosas obviamente si el 2020 hubiera sido de otra manera pero a veces hay que priorizar cada una de los decretos y de los desarrollos normativos que estaban pendientes yo creo que y os voy a decir una cosa independientemente del desarrollo normativo que os puedo decir que está preparado el decreto estamos a la espera sobre todo de algunos matices relacionados con salud mental porque como sabéis dentro de la dependencia y dentro de la ley se incluía no solamente las personas con discapacidad que gestionamos desde la consejería de bienestar social sino las personas con discapacidad que tienen problemas de salud mental que son precisamente objeto de la consejería de sanidad y queda un poco cerrar algunos temas relacionados con eso para que ya lo podamos hacer pública y podáis colaborar muchas entidades que ya lo habéis hecho pero podéis colaborar más pero quiero decir que a pesar del tema normativo los cambios han sido muy importantes desde que por primera vez en nuestra región y lo tengo que decir desde que se aprobó la ley ha ocurrido un hito que ha sido que aparece una dirección general de atención a la discapacidad en nuestra comunidad autónoma que es la primera vez que ocurre como sabéis siempre discapacidad ha estado unido a mayores y más a dependencias sin embargo ahora la estructura de la consejería es dependencia mayores y discapacidad por primera vez como digo ha habido un director general de discapacidad Javier Pérez que nos acompaña por primera vez ha habido jefes de servicio de atención a las personas con discapacidad en la provincia que van a ser los responsables de los planes de futuro del desarrollo de la ley realmente los planes de futuro van a recaer sobre la responsabilidad de todos los jefes de servicio y por primera vez están por primera vez hay técnicos especialistas dentro de esos servicios en discapacidad en las delegaciones y también puedo decir que se ha producido un incremento de plazas que lo he comentado más de 400 plazas especializadas en estos últimos años que van a permitir dar una respuesta a las necesidades de las personas entonces si bien es cierto lo que dices no hemos aprobado el decreto y eso es una realidad o sea eso es cierto sin embargo quiero decir que aunque de hecho sí que estamos en disposición de dar respuesta a lo que va a contener el futuro decreto es decir a tener ahora mismo a los profesionales que pueden desarrollar y que pueden ir trabajando ya en esos modelos de futuros planes personales y también las plazas residenciales y las plazas de todo tipo para dar respuesta a las necesidades de las personas hay que ir incrementándolo por supuesto que sí tenemos que seguir creciendo en plazas tenemos que seguir creciendo en recursos y tenemos que aprobar el decreto y espero que en este 2021 sea el año que de verdad se pueda desarrollar esta ley y seguro que contamos con todos los profesionales del CERMI que ahí sois imprescindibles así que muchísimas gracias no sé si obviamente había alguna pregunta también de Cristina no sé si había respondido o no hay varios participantes que plantean algunas cuestiones con las vacunas lo resumo en un planteamiento que hace APA cuando se va a vacunar a los profesionales de recursos sociosanitarios también a personas dependientes de grado 1 o 2 en fin hay algún dato más que seguramente lo puede plantear mejor la representante de APACE si si estáis activas el micrófono podemos escuchar APACE si hola buenos días en primer lugar queríamos agradecer que se hayan abierto los centros de día porque la verdad es que ha sido un enchufe de vitalidad para las personas y para las familias y bueno vuelven a cierta normalidad así que la apertura del 50% lo acogemos y lo aplaudimos y agradecemos a la consejería que hayan podido establecer esta media normalidad y después en segundo lugar bueno hacíamos dos preguntas una va en relación a esto queríamos saber cuándo se va a vacunar a los profesionales que desde el mes de junio pues llevan trabajando tanto en centros como en domicilios o en entornos con personas que por sus características tienen dificultad del uso de mascarilla o de cumplir las medidas de seguridad y de alejamiento o de distanciamiento y sobre todo porque nuestro trabajo se basa en el contacto en el acompañamiento en el cuidado básico de las personas y bueno pues estamos preocupados por dar esa protección a los profesionales y en esta línea también preguntábamos por el tema de las personas dependientes de grado 1 y grado 2 puesto que también están accediendo ya con normalidad a los centros ocupacionales y a los centros de día y bueno también era un poco porque creemos que es bueno esa vacunación de rebaño pues también hacer esa vacunación de esa protección de rebaño hacerla también a nivel de centros porque si no estaríamos desprotegiendo no estaríamos cubriendo la seguridad de los contagios en espacios cerrados y ya para terminar en segundo lugar pues un poco planteábamos en las preguntas que hemos emitido la necesidad de poner en marcha recursos sociosanitarios tanto principalmente en centro de día centro de día como recursos de alojamiento y bueno planteábamos de qué manera podríamos colaborar con la administración o dar respuesta a estas necesidades que bueno que creemos que ya son necesarias poner como si estuviéramos en marcha por la demanda que hay y bueno pues estar a disposición de la administración regional de la consejería de bienestar social y ver de qué manera podríamos poner en marcha y cubrir esas necesidades de las personas y sus familias gracias la región sabéis que sigue no solamente las indicadores de la estrategia nacional las indicaciones sino que además nosotros aquí a veces hemos priorizado algunos colectivos que ni siquiera estaban en la estrategia nacional yo creo que sigue su curso aunque también es posible que de forma a veces desigual entre las distintas gerencias y siguen de distinta manera los centros residenciales de discapacidad Javier que seguro que es lo que más os interesa ya sabéis que los residenciales fueron prioritarios igual que las residencias de mayores después comenzaron también con todas las personas que están en domicilio y aquí se vacunó no solamente a las personas con discapacidad con dependencia también que tuvieran dependencia sino también a sus cuidadores en el domicilio yo creo que está todo previsto en el plan de vacunación creo que hay que esperar un poco a que llegue pero me consta que hay centros ocupacionales que ya están previstos para vacunar centros de día también en alguna de las gerencias atención temprana también es decir yo creo que vamos a tener un poquito de paciencia os pediría porque vamos a ir incorporando a todos los sectores y a todos los centros al plan de vacunación y va a ser una realidad muy pronto sois ahora mismo colectivos prioritarios que lo sepáis por ejemplo la ayuda a domicilio también que tampoco estaba priorizada al principio y sin embargo pues se ha incorporado a todo el plan de vacunación y eso ha sido un paso un paso importante y también si me permites un momento Ismael aprovecho para para responder como decía antes la pregunta de ayuda a domicilio que decía también una compañera una de las personas que han intervenido y decir que yo lo he dicho en mi exposición la ayuda a domicilio es fundamental es fundamental para atender a las personas y como motor de riqueza no hay ni un solo año que este gobierno no haya incrementado la ayuda a domicilio en mayor o menor medida a veces no ha sido posible mucho y ha tenido que ser poco pero se ha incrementado significativamente cada año próximamente vamos a decir el incremento de este año 2021 que va a ser también importante entonces tenemos que seguir sumando porque la ayuda a domicilio ahora mismo es una prioridad y como decía vamos a hacer cambios importantes en toda la atención en el hogar y también como decías en la red de viviendas hay un plan de viviendas de mayores donde va a haber cambios importantes para que se adapten a las nuevas necesidades por supuesto más calidad más atención más financiación han levantado algunas también opiniones y sobre todo expectativas porque lo que expresaba el presidente Fage al abrir el foro sobre el tema de Europa y de los fondos europeos ha despertado expectación porque el presidente se refería que estamos preparados que la región va por delante y demás en este sentido si podemos escuchar a la representante de Adace porque claro hay alguna pregunta sobre esto ¿no? cómo se van a distribuir líneas principales donde se puede destinar la financiación en fin si se puede adelantar algo podemos escuchar Adace o Pedro Hola buenos días bueno pues en primer lugar pues agradeceros de verdad de todo corazón el esfuerzo que habéis estado realizando durante este año tan maravilloso que hemos pasado todos y esta capacidad de adaptación y de lucha que nos habéis también contagiado que entre todos pues hemos podido sacar un poquito a la cabeza bien pues si mi pregunta era la noticia de las nuevas financiaciones del Fondo Europeo pues saber un poquito las líneas sí que he querido entender que sobre todo van a ir hacia las infraestructuras de la resiliencia pero bueno si podréis aclarar un poquillo esas líneas principales esas líneas estratégicas de cara a este Fondo Europeo a esta financiación muchas gracias Sí gracias María bueno pues es verdad que ahora mismo tenemos una oportunidad muy grande porque como digo pues las líneas sí que es cierto que las teníamos como ya encarriladas por decirlo de alguna forma y la financiación europea viene como agua de mayo para poder poner en marcha la cantidad de proyectos que teníamos pendiente hay dos áreas importantes de acción una área es mejorar las infraestructuras públicas eso está claro y eso tenemos lo hemos propuesto para financiación europea y todavía digamos no tenemos la certificación de que va a ser posible pero posiblemente vamos estamos casi convencidos y convencidas de que será así y podremos hacer un cambio importante en las infraestructuras ya hemos empezado el presidente anunciaba que precisamente la semana que viene al consejo de gobierno va a aprobar 9 millones de euros más para poder mejorar esas infraestructuras públicas entonces a partir de ahí como digo vendrá más financiación ahora bien también todas las infraestructuras que gestionáis entidades privadas y entidades del tercer sector van a tener un apoyo que va a ser un apoyo único y es en esa convocatoria que también decía el presidente de 37 millones de euros que se publica el lunes ahí va a haber financiación para todos los centros de atención a personas y también para las entidades del tercer sector para que se puedan modernizar y digitalizar e innovar y aparecerá claramente definido la financiación para cada uno de estos centros y servicios y es una oportunidad única porque muy ansiada porque lo habéis me lo habéis trasladado en multitud de ocasiones y yo creo que gracias a los fondos europeos pero también tengo que decir a la decisión del gobierno de encaminarlos a ese fin pues va a ser posible y va a ser una realidad espero que os podamos ayudar si hay alguna dificultad pero el lunes pues esperaremos ya a que lleguen todas las solicitudes gracias por un poquito de paciencia que os daré el turno de palabra a todos me queda Nes Generation Federación de Sordos Poy Unicef vamos con Manuel Lorenzo el presidente de la coordinadora de ONG de Castilla-La Mancha que tiene algún pelo en cuanto a la aportación y lo que dedica Castilla-La Mancha a la cooperación que es un asunto que yo recuerdo que siempre ha estado en el candelero informativo y es verdad que se hizo mucho esfuerzo incluso desde ayuntamientos y demás pero claro yo creo que esta es una constante permanente consejera que nunca es suficiente para la cooperación y yo no sé Manuel escuchamos tú planteamente porque seguro tienes alguna tipa además Bueno pues Hola Manuel ¿Sí? Buenos días Sí, sí Adelante Bueno desde la coordinadora bueno en primer lugar gracias por el foro y por el debate muy interesante y valoramos positivamente todo el esfuerzo y el trabajo que se está realizando en políticas sociales en la región en un contexto muy complicado pero bueno insistimos en la necesidad de que esté en esta situación no olvidarnos de las personas que más sufren la pobreza y las personas más vulnerables de nuestro planeta no olvidarnos no olvidarnos CC por Antarctica Films Argentina